Vamos a ver la taquilla de Marcos, ¿ves? Estas son las taquillas, estoy hablándome yo, a mí, y esto es lo que la gente hace aquí, se siente, ay, perdón, ¿no? Con este parado, con la taquilla, le damos a un turista, comprando, ¿ves? Un turista que ha caído en nuestras redes por la mañana ya a comprarse un. A nueve y media. ¿De qué zona? Dice la taquillera. ¿De qué zona? De qué zona? Dice la taquillera. Y ahora el hombre dirá, ¿en qué zonas hay? ¿Qué zonas hay? De pista central sale 35 de abuso por niño gratis. 25, vamos a ver. Esto nos van a cobrar. Esto es muy caro. Esto es porque actúa el Cristian ahora. Es porque yo no actúo profesional.